¿Qué tal? Bienvenidos a Néstor de Black to Rock. Nosotros apenas vamos comenzando con que es un programa más referente a lo que serán pues algunas de las bandas que se estarán presentando en el libro latino. Así es que ustedes vayanse poniendo cómodos porque pues nosotros aquí vamos arrancando. Muy bien pues ahora sí vamos con todo ya de lleno en lo que será este primer bloque en el cual pues bueno les vamos a comentar a dar algo de conocer también de la música de Sonido Lando que bueno pues es un proyecto naciente bajo la propuesta de el músico instrumentista Andrés Lando de pues nacionalidad chilena y quien bueno pues ha venido trabajando de manera independiente creando muy buena música en todo este aspecto de pues el mundo independiente en el cual pues bueno de alguna manera pues es otra de las propuestas que también pues emigran de lo que es Chile para pues llegar a lo que es nuestra nación y bueno pues estará presentando en lo que será el día sábado el tercer día del libro latino y bueno pues nosotros les vamos a dejar algo pues de este músico instrumentista de nacionalidad chilena que bueno pues llegará a lo que será el vivo latino 2013 a realizarse por esta ocasión por cuatro días y bueno pues nosotros no nos queda más más que dejarles un poco de la música del talento de Andrés Lando con este proyecto denominado Sonido Lando. Nosotros se los dejamos y ya volvemos con mucho más. Un día especial el humo y la sal abro la boca pero sin respirar no eres tú soy yo cerebro y pulmón muy bien entramos ya a lo que es nuestro segundo bloque y aquí les vamos a comentar algo de esta buena banda panameña denominada Señor Loop, la cual pues bueno inicia su carrera en el 2001 con su álbum debut homónimo de perfil experimental y con el cual crean de inmediato una gran familia de seguidores convirtiéndolos en la primera agrupación pues de culto del rock panas hasta la fecha cuentan con tres materiales discográficos y muy pronto pues estarán dando a conocer lo que serán su cuarto material así es que por lo pronto nosotros les dejamos un poco de esta buena agrupación denominada Señor Loop aquí en Black to Rock recuerden que les estamos dando a conocer pues a lo que son todavía algunas de las bandas que se estarán presentando en el libro latino 2013 precisamente en lo que será el tercer día, el día sábado 16 de marzo nosotros se los dejamos, ellos son Señor Díaz Se me ha olvidado donde estoy Dame la mano, vámonos a caminar por esta playa La luz lunar nos acompaña, agua tibia que nos llama Y que importa si nos miran las estrellas, las ballenas donde quieras está bien Muy bien señores, entramos en lo que es nuestro tercer vlog en nuestro tercer vlog y aquí les vamos a dar a conocer un poco de lo que es esta agrupación denominada Susi 4, pues el live act más de música electrónica, más importante y destacado en México A lo largo de los años pues han logrado la creación de una mezcla de sonidos que suena pues en todo el país y que los ha llevado pues también a una gira por Europa En lo que fue el 2012 pues lanzaron su más reciente producción llamada Radio Latina en la cual pues bueno cuentan con importantes colaboraciones como Eli Guerra, Eugenia León, Jimena Sarinana, Francisca Valenzuela, entre otros Nosotros pues les dejamos un poco de esta buena agrupación denominada Susi 4 aquí en lo que es este pues programa especial de Black to Rock correspondiente a lo que serán pues las bandas y los artistas a presentarse en el video latino 2013 precisamente en lo que será el cacería de este importante festival musical en nuestro país Nosotros se los dejamos, ya volvemos con más Muy bien ya para ir finalizando con lo que es este tercer club que les presentaremos salvo de esta agrupación denominada Tame Impala una agrupación australiana de rock psicodélico que se forma en el 2007 a pesar de lo que es esta corta trayectoria pues la banda ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público en lo que va pues de esta pues agrupación a lo largo de su trayectoria musical pues tienen en su ador dos materiales discográficos uno en el 2010 y otro del 2012 pues el más reciente en el cual pues bueno también ahí a partir de lo que fue el 2008 pues firmaron pues con una disquera independiente pues lanzando un primer EP homónimo y bueno pues muchos seguramente ya los estarán enterando comencias dentro de lo que será este video latino 2013 respectivamente pues ya ustedes podrán checar a través de www.biblatino.com.mx pues los horarios y los escenarios en los que se estarán presentando cada una de sus bandas favoritas y por qué no pues también hay una otra que deseen ustedes escuchar y que precisamente dentro de lo que es este programa pues nosotros les hemos ido presentando para que de alguna manera pues ustedes pues adentren un poco más en la música de algunos otros artistas y pues si les late pues sigan la trayectoria de los mismos nosotros les dejamos algo de esta banda australiana también baila aquí en Brasil ¡Sale! Bien, en lo que es este cuarto bloque les comentaremos y les daremos algo pues de lo que es la música de Ulises Hachis quien pues se revela como un cantautor que se pasea y experimenta distintos ritmos que hacen de su música algo muy local pero a la vez también algo muy global les comentamos, este artista no solamente pues se dedica o pues está adentrado dentro de lo que es la música pues se recibió, se graduó en filosofía y además cuenta con una maestría en filosofía en su haber musical cuenta con dos producciones, una del 2008 y una del 2012, año de año en el que recibió tres nominaciones al Gran Latino, Mejor Artista Nuevo, Mejor Disco Alternativo y Mejor Canción de Roma Nosotros les dejamos algo de este gran artista, este cantautor Ulises Hachis, aquí en Blatu Rock regresamos ya con más buen homicidio ¿Dónde va? ¿Y a dónde quiere ir? ¿Dónde está? ¿Y dónde quiere el perder? Si se va y no regresa más, si se esconde en lo que no puede ser Bien, entramos ya a lo que es este quinto bloque y aquí les vamos a comentar y hablar un poco de la buena música de esta agrupación denominada Violadores del Beso, una banda que nace ahí en Zaragoza, España y la cual se mantiene pues edificando los cimientos por lo que crece y se expande el hip hop en aquel país actualmente pues es la banda más importante, la agrupación más importante de lo que es el rap castellano nosotros se los dejamos, este es Blatu Rock y ya vamos finalizando pues prácticamente con las bandas del día sábado que bueno pues si ustedes han visto algunos videos anteriores saben que les hemos dado a conocer un poco de la buena música de las agrupaciones y artistas que se estarán presentando en este día latino desgraciadamente ya nos va a dar tiempo de pues darles a conocer pues a las demás bandas pues hablando de las bandas del día domingo, el último día de este importante festival musical sin embargo pues bueno esperemos que la información les dada a conocer y la música les haya servido para que pues también ustedes se vayan dando una mejor idea de lo que van a escuchar de cada una de las bandas de los artistas de este día latino 2013 mientras tanto nosotros les dejamos salvo de esta buena agrupación denominada Violadores del Beso y con Blatu Rock y ya regresamos con más No sé más que a pesar de mi dolor, Dios sigue siendo mi ídolo Nada nuevo yo puedo ser todo menos frívolo Dando gracias, así es como vivo yo Por ser como soy, por querer seguir siéndolo El sistema ha declarado la guerra, mi cerebro cruzó el Ebro Celebro el amor de mi familia y vuelo en un verso en vientos penévolos ¿Qué pasa Madrid? Violadores del Beso están de nuevo en la casa Con mi nombre Casey Obo en el micro Mi nombre Maestro Sohaia en el micro Mi nombre de rumba está en los platos Mi nombre lírico está en el micro Danos un ritmo Muy bien pues ya entramos a lo que es este último bloque Y aquí les vamos a dejar ya por último y finalizando con lo que son las bandas del día sábado Que pues a lo largo de varios programas les hemos ido presentando Pues el día de hoy finalizamos con esta otra banda denominada Yokozuna Una banda liderada por los hermanos Tranquilinos Y que nos cuentan pues con un sonido duro y rápido Que muy pocas otras bandas de lo que es el rock mexicano Pues últimamente podrán o pueden resarcir dentro de lo que es el mexicano Esta banda de Yokozuna pues cuenta con un acto en vivo muy energético Que muchas bandas bien por bien diría De esas de las que cuentan con 4, 5 o más integrantes Sin duda alguna pues Yokozuna es una de las grandes bandas Que también se estarán dando cita en este día de la quinta 2013 Y por supuesto pues nosotros aquí les vamos a dejar un poco de ello Para que pues para quienes no los conozcan Aquí pues ustedes sepan un poco de lo que realiza esta buena banda denominada Yokozuna De esta manera pues nosotros finalizamos ya con la información Y un poco de la música de cada una de estas bandas de estas agrupaciones Que pues el día de hoy les comentamos Les comentábamos y finalizamos Con aquellas que se estarán presentando en el día sábado El tercer día de este video latino Que por primera ocasión se realizará por 4 días A partir del jueves, el jueves 14, el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 De Mastro Allá en el Foro Sol de Latinoamérica Con nosotros pues se les dejamos Nos queda más que comentarles Que con esto pues prácticamente ya finalizamos La información respecto a todas estas bandas Desgraciadamente ya nos va a dar tiempo Darles a conocer en cuanto a lo que es las bandas Los artistas del día domingo Pero pues bueno ustedes métanse ahí A lo que es el sitio web oficial de este festival Que es www.vivelatino.com.mx Porque ahí ustedes van a encontrar muy buena información Algunos videos que de igual manera pues dentro de lo que es este programa de Black to Rock Les hemos ido dando a conocer Mientras tanto pues nosotros ya nos vamos La siguiente semana pues prácticamente ya se estará realizando Pues este importante festival allá en la Ciudad de México Y pues nosotros esperemos estar por allá presentes Para traerles a toda la banda de aquí de Puebla Que no pueda lanzarse a este festival Pues darles a conocer un poco de lo realizado Así es que pues más adelante por aquí dentro de lo que es este programa de Black to Rock De Metrópolis Televisión en la Ciudad de Puebla Así es que les estaremos dando pues un poco de la información Que es generada durante estos cuatro días del Festival Vivo de Latino 2.3 Nosotros nos vamos Mi nombre es Omar García Ya saben que ustedes pueden checar por ahí La transmisión también en vivo De lo que es este y otros programas A través de metrópolitelevisión.net Nosotros Hagamos página 10 Que tengan un estupendo fin de semana Nos checamos por aquí Ya saben miércoles la reflexión A las 5 de la tarde Y los viernes Un nuevo programa de igual manera De 5 a 6 de la tarde Nosotros nos vamos Pásenla bien Que tengan un estupendo fin de semana No, 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 no Yo no sé nada de mi amor Porque no, 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 no Ya no sé nada de mi amor